6 de la tarde con 15 minutos, momento ahora de charlar en nuestros estudios con dos integrantes de nuestra comunidad educativa que entre otros están coordinando lo que es el cuarto festival de programación y robótica educativa que se va a realizar mañana por la mañana y gran parte del día en el viejo mercado en nuestra ciudad por supuesto. Ariel Ferreira, Pablo Echeverry, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, cuarta edición, eso habla de que las cosas están encaminadas podríamos decir. Sí, efectivamente, bueno, es una actividad que lleva una gestión durante todo el año en la organización, bueno, recién estamos volviendo de las actividades de preparación del lugar que es el viejo mercado donde tenemos ya dispuestos los escenarios de demostración de funcionamiento de los robots y los distintos espacios para la producción en colaboración con muchas escuelas que nos han facilitado también equipamiento, ya sea netbook como robots de distinto tipo, además de los que tenemos nosotros por la cantidad de escuelas y de chicos que participan. Así que bueno... Ariel, números, 100 chicos de 18 colegios secundarios, todos secundarios. Sí, efectivamente, este año lo que hemos logrado es ampliar la cantidad de escuelas y la diversidad de escuelas esto lo venimos haciendo también a través de nuestros talleres de robótica y también de programación 3D además de las escuelas secundarias con orientaciones, digamos, tradicionales tenemos las escuelas pro, las dos escuelas pro de Río Cuarto que son las escuelas experimentales con énfasis en TIC, tanto la de biotecnología como la de programación tenemos también la participación del PIT, este que funciona en Barrio Alberdi que es el programa integral de terminalidad educativa para chicos entre 14 y 17 años y el centro integral de trabajo, educación y recreación que funciona en la Granja Siquema es decir, hemos logrado también diversificar la participación porque en realidad lo que nos interesa es descubrir vocaciones científicas que se saquen a la universidad los estudiantes de las distintas áreas que plantea el Ministerio de Educación de la provincia para que terminen su secundario y puedan conocer de qué se trata también la universidad y las actividades relacionadas con la programación, la robótica y este tipo de carreras. Así es todo un dato, si bien los colegios que generalmente participan lo hacen una vez más pero con los chicos de Siquema y con lo del PIT, respecto de la terminalidad, un dato, insisto, significativo. Sí, efectivamente, porque nosotros tenemos mucha relación con las escuelas técnicas fundamentalmente con las que tienen orientaciones más relacionadas a programación como pueden ser las escuelas de la base, de Higueras, el Diquiara en el centro, el IP26 en Barrio Alverde pero bueno, nuestra apuesta también es a que los estudiantes que eligen otro tipo de orientaciones o por su edad o por las posibilidades que tienen de asistir a otras escuelas que no sean técnicas que requieren un año más de estudio, también puedan conocer de qué se trata todas las cuestiones relacionadas con la robótica y la programación sobre todo este año donde ya se empezó a trabajar con la inclusión de la robótica y la programación como parte de los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel nacional y cada una de las jurisdicciones provinciales tienen este año y el que viene para adaptar sus currículas es decir que es una cuestión que hoy está en discusión en la educación secundaria ya no se ve tan lejana como tal vez en otro momento claro, efectivamente y bueno, ya hace desde 2011, 2012 esta parte a partir del programa Connector Igualdad más los programas provinciales ha comenzado a llegar equipamiento relacionado también a la robótica y a la programación y bueno, esta es una forma también de mostrar qué se puede hacer fundamentalmente orientado al aprendizaje perfecto, Pablo, respecto de lo que va a pasar mañana cómo tienen pensado organizar la actividad bueno, el festival va a estar dividido este año en dos partes por la mañana y por la tarde de 8 a 9 van a tener las acreditaciones y ya desde las 9 hasta las 2 y media van a pasar el primer grupo de alumnos van a estar divididos en cuatro escenarios en esos cuatro escenarios vamos a utilizar robotitos N6 robot Otto que son bípedos y placas educativas la idea es acercar ese equipamiento a alumnos que no han tenido experiencia por un lado y también para aquellos que están más interesados por eso, como comentaba Ariel, lo que buscábamos este año es que participen más escuelas con menos estudiantes y que vayan a aquellos que están más interesados ya sea por ejemplo de los últimos años que a lo mejor se van a dedicar a algo del área entonces que tengan contacto además de eso también va a haber un stand demostrativo donde van a utilizar drones así que también la idea es acercar a los chicos y que puedan ver por ejemplo cómo es el funcionamiento de un drone que es algo dentro de todo novedoso bien, eso dentro del viejo mercado la cuestión de los drones así es, va a estar ahí dentro del viejo mercado son drones pequeños de un material muy liviano no habría en ese sentido peligro riesgo sí, porque hay otros drones que sí es todo un tema y no se puede manejar así de la nada claro, está bien este equipamiento también forma parte del que hemos adquirido nosotros que son drones educativos que están preparados fundamentalmente para espacios cerrados por las características que tienen digamos que no son de gran potencia ni de gran tamaño y sirven para la enseñanza de la programación de esos elementos bien, perfecto, no sé que se adaptan perfectamente para lo de mañana claro, de hecho estos drones son también aéreos, acuáticos o terrestres vos los podés configurar y cambiar para las diferentes zonas está bueno, está bueno ahora digo, esto llama mucho el interés de los chicos, ¿no? atrae así es, bueno, lo que venimos viendo a través de los años es que esta actividad que venimos desarrollando en los talleres es algo atractivo para los chicos la idea es acercarle la tecnología a los alumnos y esto es, utilizan algo que es más cercano a lo que es el lenguaje de hoy en día ¿no es cierto? utilizar la tecnología, celulares entonces eso le llama la atención a los chicos claro, y fundamentalmente descubrir que la robótica es una actividad que no es tan misteriosa o hecha para súper dotados como parece sino que son cosas que en nuestra universidad se aprenden que un poco es, a lo mejor no sé si va a coincidir con la edad Ariel pero cuando nosotros nos creamos alguien nos decía robótica y lo veíamos como algo lejano algo de otro planeta casi hoy en día pasa lo mismo cuando iniciamos los talleres le preguntamos qué es la robótica que es un robot todo el mundo tiene esa imagen que se construyó ya a partir de la década del 40, del 50 de que un robot es algo similar a un humano y bueno, y un poco lo que tratamos de desmistificar es eso hoy prácticamente todos los elementos digitales son robots, son máquinas que responden a órdenes que se pueden programar y nuestra idea también está apuntar a eso que no seamos consumidores de esa tecnología sino que aprendamos cómo se maneja y cómo se puede adaptar a nuestras necesidades por eso trabajamos siempre con robots de distinto tipo pero todo basado en tecnología libre es decir, que se pueda conocer cómo funcionan se puedan modificar se puedan adaptar a otras necesidades que sean de bajo costo porque fundamentalmente nuestra idea también es que las escuelas se puedan apropiar de eso armen proyectos de hecho, este año estamos trabajando con algunas escuelas que se han acercado porque están armando proyectos relacionados nos piden asesoramiento que les demos algunos talleres y bueno, eso genera un ida y vuelta con la universidad que nos permite a nosotros también ir adaptando las actividades que hacemos a las necesidades del contexto entonces bueno, en ese sentido sucede eso después ellos se van con esa experiencia de haber ellos programado un robot entonces como que ya se sienten mucho más seguros se pierde esa se desmitifica esa cuestión y bueno y ahí aprovechamos básicamente porque quienes trabajan en el desarrollo de los talleres son estudiantes de la universidad hay estudiantes de ingeniería hay estudiantes de computación van a colaborar estudiantes secundarios de una escuela técnica que también están haciendo pasantías acá en la universidad entonces bueno también la idea es que los estudiantes vean que quienes participan acá son alumnos con un poco más de edad que ellos pero son estudiantes comunes y corrientes que transitan las aulas de la universidad o de las escuelas secundarias la idea es romper un poco por ahí con algunas viejas concepciones culturales de que eso es para otro país o para otro iluminado y nosotros también poder ser parte claro, exactamente y a la vez como decía Ariel como están llegando equipamientos a los colegios el desafío es asegurarnos de que ese equipamiento funcione por eso si es necesaria una capacitación para los docentes nosotros vamos adaptando los talleres para eso es decir, el colegio se acerca con los materiales nosotros vemos si hay que solucionar algún problema técnico a su vez instalamos programas y la idea es que todo ese equipamiento regrese al colegio y que siga funcionando ahí porque además ahora como vemos por ejemplo que están llegando impresoras 3D están llegando más equipamientos entonces surge un nuevo desafío ya para el año que viene que estamos viendo de cómo darle utilidad a eso exactamente claro, hay que ir viendo qué hacemos con la tecnología también efectivamente la tecnología que llega a la escuela muchas veces llega sin una capacitación previa no hay una elección de la escuela en la tecnología que va a recibir entonces bueno después hay que tratar de adaptar eso a cada contexto y un poco lo que estamos trabajando además de algunas propuestas propias de la universidad que estamos tratando de desarrollar algunas herramientas educativas relacionadas a la robótica que sean de bajo costo que sean totalmente libres para que las escuelas se puedan apropiar desarrollar nuevos módulos mejorarlas y desde la universidad también aportar a través del conocimiento que se va generando en las distintas carreras elementos que puedan ser adaptados a nuestro contexto a nuestro medio y bueno y que nos sirva también como para ir haciendo un testeo de si sirve si se puede utilizar la respuesta que tiene el aprendizaje de los conocimientos del núcleo de aprendizajes prioritarios esto es ir acompañando también efectivamente o sea lo que tratamos es que estén contextualizados nuestros talleres a la realidad de las escuelas por eso si bien nosotros iniciamos con un taller básico hoy tenemos cuatro niveles de talleres y con algunas escuelas vamos adaptando los talleres en función de como decía Pablo el equipamiento que tienen hay escuelas que tienen equipamiento de robots con ruedas otros tienen equipamiento con brazos robóticos otros con impresoras 3D otros tienen no tienen equipamiento en robótica porque no les ha tocado dentro digamos de los planes nacionales ni provinciales entonces bueno vamos adaptando a cada una de las necesidades en algunos casos vienen a la universidad en otros casos vamos como fue por ejemplo el caso de viernes pasado que viajamos a la localidad de Villa de Soto en el norte de Córdoba donde no hay equipamiento en ninguna de esas escuelas trabajamos con 13 escuelas durante todo el día viernes porque bueno no se podían acercar por cuestiones de costo a los talleres ni al festival entonces bueno también estamos tratando de vincular le llevaron el festival por así decirlo efectivamente lo mismo hicimos en la localidad de Berrotarán el año pasado en la Bulaye bueno y así conseguimos que algunos se acerquen por ejemplo la Bulaye este año viene viene Adelia María que no había venido nunca vienen docentes de General Cabrera para interiorizarse porque no podían venir con los alumnos viene la escuela de General Dehesa de Coronel Baigorre y se va generando un buen nivel de contacto con las escuelas y bueno y fundamentalmente aprovechamos para mostrar la universidad también claro justamente y en esta nueva oleada si cabe el término de las cuestiones de robótica y programación los profes cómo andan en cuanto a la respuesta no cuesta porque los chicos enseguida se entusiasman si eso les pinta ahora con el tema de los profes cómo se ha trabajado con los colegios a nivel institucional bueno desde hace mucho tiempo está el desafío de preparar talleres para los docentes nosotros lo que podemos ver es que los profes están muy interesados lo que pudimos ver desde esta vez ya con este por ejemplo valga la redundancia de profesores que van a venir sin los estudiantes ya es una ya se puede ver tranquilamente de que están interesados hay muchos profesores también que se están capacitando haciendo un postítulo en lo que es robótica porque ya están viendo de que es muy importante y es más va a ser obligatorio el tema de la robótica educativa en los colegios así que yo veo un interés en esa parte hay muchos profesores que se están capacitando pero sigo viendo de que sigue llegando equipamiento y falta la capacitación entonces a través de estos cuatro años el contacto con las escuelas siempre se fue reforzando y hace que hoy en día tengamos un contacto más fluido muchas veces si hacen algún proyecto de arduino por ejemplo nos llega en consulta a nosotros cómo funciona este elemento por ejemplo cómo funciona este sensor de humedad este sensor de ultrasonido o este proyecto en arduino para utilizar LED cómo lo podemos hacer a eso nos llega en consulta a nosotros entonces vamos viendo de que ese contacto que nosotros queríamos tener se va reforzando y hace que cada vez haya más implementaciones en el aula que es una de las cosas que nuestro hermano interesa Ariel por lo que dice Pablo uno por ahí también en este desconocimiento asocia robótica con un brazo automático en una automotriz en una línea de ensamble se aplica a todas las cuestiones de la vida efectivamente lo que nosotros trabajamos por ejemplo en este festival va a haber uno de los espacios de trabajo que nosotros denominamos escenarios va a ser con un robot que tiene ruedas como un auto y tiene sensores como tienen los autos por ejemplo para no salirse de la ruta para cuando por ejemplo un conductor se duerme tiene sensores que se llaman seguidores de línea que cuando detectan que se sale de una línea o que toca una línea por ejemplo la línea de la banquina o la línea del centro de la ruta reacciona de alguna manera los sensores de estacionamiento que tienen el sensor más la cámara una bocina para ayudar a estacionar bueno ese pequeño robotito tiene los mismos sensores y uno puede programar el piloto automático digamos que tiene un auto y lo hacemos en un taller de no mucho tiempo de duración entonces ahí es donde como te decía ellos descubren que no es tan misterioso que se puede hacer y se puede adaptar a otras cuestiones y a otras necesidades por ejemplo con ese mismo robot que es una máquina en lugar de ruedas puede tener sensores de humedad sensores de de temperatura de luz y trabajar por ejemplo en una central meteorológica o para cerrar una puerta en la escuela aplicaciones como de la creatividad la imaginación efectivamente o sea vemos día a día que las cosas son cada vez más encapsuladas y es más difícil ver que lo que hay adentro bueno herramientas como las que usamos nosotros permite ver que eso que está ahí es como una mini computadora y que esa misma plaquetita lo mejor vos la podés utilizar en tu casa para hacer domótica y decir bueno mira coloca un sensor de movimiento en la puerta cuando la puerta se abre podés hacer que se encienda la luz o coloca un sensor de temperatura si la temperatura aumenta podés programar que se abra la puerta o la ventana para que entre más frío entonces la idea es eso lograr que los chicos puedan ver que eso que está ahí es lo que está dentro del celular adentro de un auto que es todo hermético y que por ahí pareciera muy lejano o muy difícil entenderlo bien perfecto una pregunta que tiene que ver por ahí con la actividad de mañana concreto digo la entrada es abierta gratuita pública para gente si bien el espacio del viejo mercado va a ser abierto y si hay 100 pibes van a estar a hacer con lo justo van a estar trabajando si este año bueno tuvimos no escapamos a las restricciones presupuestarias que viene sufriendo digamos tanto la universidad en su contexto universitario como a nivel general del país por lo tanto bueno tuvimos que que readaptar nuestro festival por eso una de las cosas que hicimos fue duplicarlo por la mañana y por la tarde porque el equipamiento que tenemos es limitado para poder llegar a más escuelas y a más estudiantes lo repetimos mañana y tarde es decir tratamos de suplir esa falta y bueno para el año que viene esperamos poder retomar también esta experiencia de las escuelas donde ellos traían proyectos y se montaban en stand donde las escuelas mostraban que estaban haciendo relacionado con la robótica y en este tipo de proyectos que aparecen así cosas muy novedosas como la que estábamos comentando recién que son adaptaciones que va haciendo la escuela de estos conceptos de robótica y programación para cuestiones o proyectos tecnológicos concretos bueno esperamos el año que viene poder retomar también esa parte digamos del festival que este año no la pudimos concretar perfecto quedó clarísimo a los dos muchísimas gracias está siempre bueno charlar estas cuestiones de la tecnología pero pensándolo más de lo puntual lo concreto en las aplicaciones de la vida cotidiana y cómo nos pueden llegar a mejorar eventualmente la calidad de vida justamente y los aportes de una universidad pública efectivamente es un poco la idea que la universidad pública y gratuita de Río Cuarto esté presente tanto en la ciudad como en la región por eso sí nos parece importante destacar que de las 18 escuelas confirmadas 10 son del Gran Río Cuarto y la región y es una apuesta muy fuerte sobre todo porque vemos que cada una de las escuelas que viene a la universidad o a Río Cuarto a una actividad invitada por la universidad se va con muchísimas ganas de seguir trabajando y de seguir el vínculo que para nosotros es muy importante pensando en nuestros futuros estudiantes bueno Pablo, Ariel a los dos muchísimas gracias nos cruzamos mañana en el festival en la cobertura gracias de nuevo así hablábamos con Pablo Echeverry y Ariel Ferreira respecto de este cuarto festival de programación y robótica educativa que se va a realizar mañana durante todo el día prácticamente en el viejo mercado en el centro de nuestra ciudad hacemos la pausa ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!